muy buenos días chicos y chicas como estáis espero que bien como estáis llevando esta cuarentena hola nois que tal como estáis en casa no espero que os estéis portando bien qué tal estáis hace mucho tiempo que no nos vemos yo os echo de menos como estáis chicos bueno se vio este vídeo para que no perdamos la dinámica de las clases espero que estéis todos bien que estéis pasando un tiempo en familia y contentos entiendo que es una situación complicada pero bueno hay que quedarse en casa y es lo que toca cuando ya pase esto pues ojalá que podamos volver a hacer las clases y que nos lo pasemos superior buenas familias en esta semana volvemos a hacer a proponeros un reto os diréis porque estoy haciendo este vídeo simplemente es porque vamos a seguir con las sesiones que estábamos haciendo hasta ahora y lo vamos a hacer desde casa si desde casa y trabajando todo lo que estábamos trabajando durante las sesiones nivel 1 el respeto nivel 2 participación y esfuerzo nivel 3 autonomía muy bien veo que lo habéis estado trabajando 1 vale con conducción un poquito que todo es un poco difícil y para acabar con si la portería que necesitamos el perro no hace falta o la vela saluda necesitamos una botella de agua tres cartones de leche y una mesa o cualquier otra cosa que sea como una especie de portería si entonces ponemos el móvil aquí ahí está se ve perfecto y hacemos trabajo de conducción como con la pelota cogemos para un lado para otro con las dos piernas pierna hábil pierna no hábil continuamos vamos marquina vamos chicos venga para un lado para otro si llegamos al final y adentro 1 2 3 3 2 1 como marquina no hay ninguno vamos chicos adiós adiós y 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 Yo voy a tirar estas tres colas de calcetín ahí al fondo. ¡Casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!